Estamos acá en la Antártida Y vamos a proceder a, por favor nota Vamos a proceder a desplazar hacia el más allá El tendido de sombras El tendido de sombras Va a ser tendido de llamas en cualquier momento Y para eso vamos a usar, por favor nota Lafta Nice El perro también Vení, vení Vení No se me hace más complicado ¿Para qué estaba volviendo? Guarda, ¿eh? Vamos, hasta en eso te hace sufrir, ¿eh? ¡Ay, rey! ¡No! Bueno, vamos por la cuarta... ¡Sí, no me das toda pendeja! Pará, pará. Pará, pará. ¡Tiene viento! Hay que editarlo esto. ¡Silencio! ¡Uuuh! ¡Salí de ahí! ¡El odio! ¡Salí de ahí! ¡Mirá cómo se quema! ¡Mirá cómo se quema! ¡Muerte! Es anticlimático, esa comida. Esa es una pequeña revivada, entonces, es decir, un poco más de eso. Pues sí, nada, no me era digna de la muerte en hoguera que yo pretendía. Mirá cómo se tuercen los palitos. Es da la siguiente. ¡Muerte de la muerte en las relaciones. O va a entregar la muerte en tut turbo. ¡Gracias de la muerte! Gracias.